Bienvenidos al resumen de noticias regionales NTV Flash Juegos Olímpicos de Adultos Mayores en Malvinas Argentinas Se realizó la caminata participativa en los Juegos Olímpicos de Adultos Mayores Inqueyendo vuelve a Pilar El único show en el mundo de guitarra clásica multicuerdas Volverá a presentarse en Pilar el próximo domingo 25 a las 19 horas Con un concierto en el Centro Cultural Segunda jornada regional de educación artística en Escobar El intendente Ariel Suhachuk participó de la jornada regional de educación artística Que se realizó en el Polo de Educación Superior de Escobar El evento contó con más de 500 personas Entre autoridades, directores y profesores de las distintas escuelas Pronóstico extendido del tiempo Para el fin de semana se anticipan buenas condiciones Sábado soleado, 10 grados temprano y 24 grados hacia la tarde En tanto para el domingo se esperan 14 grados temprano Y una máxima probable de 25 grados Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada Esto fue NTV Flash ¡Gracias! 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 ¡Gracias!